Simplemente Risa Se me metió tu amor tan de repente Me vienes atrapado sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en tu vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis entrañas ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar Que me han brujado? Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Así suenan los pumas del norte Y más con el vagón chicano El público más pobre Que tiene tu mirar Tu forma de besar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida De mi vida Tu يا Toda 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 Absol Des Toda